Tras su visita a la mina de Zaragoza, el gobernador del Valle, Francisco Lourido, informó que a partir de hoy las retroexcavadoras que se encuentran en la zona comenzarán a ser retiradas de las riberas del río de agua. Venimos a ayudarle al alcalde, básicamente, venimos a darle el apoyo, a decirle que para el departamento del Valle, para la entidad ambiental, esto es muy delicado y que estamos al lado de él apoyándolo en todas y cada una de las decisiones que se toman. Nos ha informado el secretario del gobierno que ya autorizaron desde la alcaldía de Buenaventura una inversión de 50 millones de pesos para retirar todas las retroexcavadoras. Están aquí en esta zona. Las retroexcavadoras que se retiren van a ser judicializadas y tendrán una multa. ¿A partir de cuándo? Desde ya, desde ya. Ya vamos a comenzar el proceso de retirar esas retroexcavadoras. Se van a llevar directamente por la alcaldía, se van a llevar a un patio y van a estar judicializadas y tendrán la multa por haber estado ilegalmente en este sitio. Después de retirar las retro, vamos a poder evaluar y saber exactamente qué se puede hacer al respecto. El tema de los barequeros es delicado. Habrá que hacer otro plan de mitigación para ellos, pero por ahora tenemos que básicamente retirar las retroexcavadoras, que es lo que ha propuesto el alcalde de Buenaventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!